¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Señoras y señores, el puntaje para la Asociación Cultural Auténticos Amantes de Naturandad, primer jurado, 92 puntos, segundo jurado, 94, que hace un total de 186 puntos. ¡Enredito, pechado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, pochado! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, pochado! ¡Gracias, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Hora de Oz! ¡Gracias, amigos! ¡Canada Magdalena! ¡Gracias, amigos! ¡Astras, amigos! ¡Astras, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!